Muy buenos días para todos los amigos en este jueves 4 de octubre del año 2018, día en que celebramos a San Francisco de Asís, este hombre maravilloso que supo combinar realmente la pobreza y el evangelio, reconocido por creyentes y no creyentes, por la figura excelsa y por la capacidad de anonadamiento que vivió en su vida y en su corazón. Pensemos un poco mis hermanos en este santo y en esa combinación maravillosa de pobreza y evangelio. Hoy la palabra en este día tomada de Jod y también tomada del evangelio. Habla el evangelio de ir de dos en dos, evangelizar. Otra vez aparece la palabra evangelio, pero también pide que no lleven cosas porque el obrero merece su salario. La primera lectura habla de Jod en esta experiencia de intimidad con Dios que está viviendo la pobreza porque ha sido desprendido de sus bienes temporales, de su familia. Pero en medio de esa pobreza material hay una riqueza y es la riqueza de la esperanza movido por su relación con Dios. Realmente el evangelio es riqueza y da fuerza para aprender a vivir en medio de la debilidad. Hay hermanos tan ricos materialmente pero pobres porque les falta el espíritu del evangelio y la vivencia del evangelio. Y hay hermanos tan pobres materialmente pero con una riqueza interior, con una paz desbordante porque tiene la riqueza mayúscula y es la riqueza del evangelio. Jod nos da testimonio de esperar en el Señor. Yo mismo lo veré, dice Jod, y no otro. Mis propios ojos lo verán. Tal ansia me consume por dentro. Y eso era lo que también consumía la vida de Francisco para hacer amar a Cristo viviendo de una manera desprendida de los bienes temporales. ¿Cómo nos cuestiona hoy Francisco de Asís? Usted y yo que pretendemos ser discípulos de Cristo pero estamos amañados, acomodados, a tantos bienes temporales, nos cuesta compartir con generosidad. Somos calculadores, somos muy medidores. Una vez más hoy permitamos que la palabra escrute nuestro corazón y nos dé la capacidad de responderle a Dios y de entender que hay una riqueza que se llama evangelio que es la que debe tener cada uno de nosotros. Si de tú te acostumbres a los bienes temporales y seas pobre, rico tal vez en bienes temporales pero pobre en la relación con Dios porque no le conoces, no le amas. Que San Francisco de Asís interceda por nosotros y nos dé la capacidad de entender la verdadera riqueza. Te invito para que te compartas esta reflexión, te suscribas a este canal, activa la campanita. Te bendiga Dios Todopoderoso, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido día y que San Francisco de Asís interceda por nosotros y nos confiamos pues a la protección de Nuestra Señora y de San Miguel Arcángel. Feliz día para todos.